...la diferencia. ¿Y no es este? No, no. No, no, tenemos tres tipos. Este es para filotear los aviones, luego tenemos un naranjado para el despegue. Y el que está bien caro, el de 12 millones, es el que usa uno para salir afuera. No lo trae, no lo van a esperar a José saliendo aquí de los estudios y para qué quiere usted, ¿no? Pero José, lo que vale más es lo que hay dentro del traje. Exacto. ¡Ah, es que barbaridad! Va a querer que le preste el traje. El recurso intelectual es lo que vale. Vale. Pero tenemos otro mito que se cree del espacio, de los astronautas. El espacio, ¿es cierto que huele a carne y metal? ¿Ese es el olor que se percibe en el espacio? ¡No me acuerdo! ¡Verdadero! Es verdad, mira, a mí me consta que yo cuando lo he bolido huele a metal, pero yo creo que los que tienen hambre pues también huelen a carne. ¿Es verdad? Entonces es verdad. Muy bien, muy bien. Tal vez eso es a lo que huele dentro. Sí. Porque afuera no sabremos. Ok. ¿En el espacio se pueden presenciar más de 20 amaneceres y atardeceres al día? Fíjate que cuando salimos, nomás duramos 8 minutos y medio en llegar. Te vas de 0 a 25 mil kilómetros por hora. Estando allá arriba, le estás dando vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. 90 por 24 horas son 16 veces, ¡falso! ¡Falso! Son 16 vueltas que le das al mundo. David hizo la misma multiplicación así de rápido. Sí, 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 sí. Ahí iba yo, ahí iba yo. Bueno, con 16 amaneceres y atardeceres, ¡qué belleza! ¿Y a qué velocidad viaja la...? 25 mil kilómetros por hora. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Se mantiene? Constante, constante, ya. Dios mío. A una altura de 500 kilómetros del planeta. Increíble. ¿Quieres hacer la siguiente, David? No, adelante, adelante. Bueno, muy bien. A ver, ¿es cierto que la Estación Espacial Internacional tiene, vamos a ponerlo en esta palabra, una casa con cinco cuartos? Es falso, pero tiene el espacio equivalente a una casa de cinco recámaras. ¿Y cómo es por dentro? ¿La conociste? Sí, sí. Fíjate que es una serie de puros tubos que se construyen, módulos que se construyen, y entonces hay el laboratorio japonés, el europeo, los rusos, el americano, y entonces se conecta como Lego box. Y el mexicano, desgraciadamente, no hay porque no participó en México. Una parte de José, una parte de José, cuando subió ahí, era mexicana, por supuesto. Exacto. Y luego aportamos nosotros, porque no se utiliza el pan arriba, porque echa mucha borona, ¿verdad? Entonces, lo que se usa mucho es la tortilla. Ah, muy bien. Aportamos la tortilla. La tortilla por el universo. Muy bien, la siguiente, mi querido José. ¿Los astronautas crecen cinco pulgadas en el espacio? Los astronautas crecen tres por ciento de su altura. Si son cinco pulgadas, tendrías que tener una altura de casi catorce pies, así que es falso. Es falso. Creces como dos pulgadas. ¿Cuántas veces fuiste al espacio tú? No, no, y el que no ha ido es José Ramón, de plano. Pero lo que sí les digo es que creces en forma temporal, porque cuando regresas a tierra, ya te encoges otra vez. Es que la presión de la gravedad no te está empujando el espinazo hacia abajo, entonces por eso se estira un poco. Y la gravedad, el tema de la gravedad, ¿le hace sentir bien, mal, regular, mal, ligero? ¿Cómo se siente la gravedad? Te sientes un poco ligero, un poco, sí te causa un poquito de náuseas el primer día, pero te impones. Y luego ya todo bien chévere, porque te empujas y haces tu mejor impersonación de superman. Y nunca estás caminando, nunca te cansas, nunca te duele la espalda, duermes como si estuvieras durmiendo en una nube. Es lo que yo necesito. Sí, pero hace muchos años que lo necesito. Voy a hablar con la NASA, por favor. O con los rusos. No, 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 ¿por qué? O con los chinos. No, te van a querer meter algo especial. A ver, esta es una que realmente me carcome por dentro desde hace mucho tiempo esta pregunta. ¿Es cierto, José, que los astronautas en algún momento, de ser necesario, beben su propio orín en la Estación Espacial Internacional? Eso les digo que es verdadero. ¡Verdadero! Pero después... ¿Qué situación? Después de que se recicla y se purifica, entonces uno lo vuelve a consumir. Y no nomás es el orín tuyo, es el orín de toda la tripulación. De cualquiera, pues. O sea, es un cóctel. Sí, imagínate. Es lo que se conoce como una michelada, ¿no? En algunos lados. ¿Eso es tu opción siempre? Sí. O sea, esa es tu opción. En la Estación Espacial Internacional se... Ahora, Pilar, por ejemplo, llevándolo un tema deportivo, Juan Manuel Márquez, el boxeador mexicano, contaba que él lo hacía en el entrenamiento para... Digo, es diferente, obviamente. Ellos tomaban el orín para tratar de aprovechar todos los minerales. Que es cierto. Que tenían... Pero él no lo purificaba. Él no lo purificaba. ¿De acuerdo? No, pero pues está cañón así. Sí, sí. No le entro ahí, ¿eh? No. Ha sido el ginger ale. Sí, sí, no. O la michelada. La michelada. Ya hablábamos del tema justamente de que podían flotar y que es rico dormir así. ¿Es real que se tienen que amarrar para dormir? Porque si no... Eso sí es real. Porque si no, imagínate, estás flotando dentro de la cabina todo el tiempo. Pues si eres sonámbulo peor. Sí, si te pones a dormir, pues te vas a tocar un botón que no debes de tocar y ahí se abre la cabina y se van todos para afuera, ¿no? Entonces... Se tiene que amarrar. Se tiene que amarrar uno. En un sleeping bag y luego amarramos las cuatro esquinitas. Además, te metes allí como un gusanito y cierras y a gusto. Duermes como si estuvieras durmiendo... No hay ningún tipo de ruido, ningún tipo de movimiento. Hay mucho ruido porque hay muchas pompas, bombas que están haciendo ruido. Entonces sí, hay un ruido como industrial de un laboratorio. Pero te pones los audífonos y listo. A nuestro compañero Baraksever también lo tienen que amarrar para dormir. Pero hay por otras circunstancias. Bueno, la película esta que hizo hace poco George Clooney y esta chica... ¿Candrápulo? ¡Candrápulo! Gravity, ¿qué hizo el mexicano González Iñárritu? ¿Cuarón? ¿Cuarón? Es Cuarón. Alfonso Cuarón. Perdóname. Cuarón. ¿Qué tan cercana estaba la realidad? Mira, yo... Yo... Mi respeto es a nuestro director mexicano, Alfonso Cuarón. Pero, caray, me hubiera contratado para darle un poco de realidad. Sí, es cierto. Necesitaba una asesoría porque... Porque lo único que estuvo bien allí fue las escenas de cómo se ve la Tierra. Cuando lo estás viendo desde el espacio. Pero lo que pasó en moverse de nave a nave, eso físicamente es imposible. Entonces, hubo muchas fallas técnicas que tal vez el público no captó. Pero uno como ingeniero siempre está diciendo, eso no puede pasar, eso no puede pasar. La que sí pasó muy bien, la que la hicieron muy bien fue la del Martian. Ah, muy buena. Esa es muy factible, allí sí hicieron su tarea. Ah, mira, mira, mira. A ver, una más. Las temperaturas en el espacio pueden variar entre 250 grados Fahrenheit negativo a positivo. ¿Puede ser tanta la diferencia de temperaturas? Más o menos sí, eh. Le diría que es la mitad verdadera y la mitad falsa porque... Como en la escuela, sí me iba. Sí, sí. Porque el positivo es 248 grados Fahrenheit. El negativo es menos como 140, 150 grados. Y tenemos una última pregunta antes del corte. ¿Ok? ¿Has visto algún extraterrestre? Ípole, ípole, esa es la pregunta muy, muy interesante. Hasta dicen que juegan fútbol. Sí, es que existen, ¿no? Te lo tengo que decir ahorita o después del corte. ¿Ahorita, ahorita, de una vez? No, entonces tengo que confesar que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí tengo que confesar. A ver, ¿y qué tanto se podrían parecer? Vamos a hacer una simulación. Por favor, hombres de otro planeta. A ver, extraterrestres, te contratamos extraterrestres para que más. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡No! ¿Y el otro quién es? ¡Ah, este es la barbaridad! ¿A qué? ¿Qué tan parecidos a la realidad son? ¿Cuál es? ¿Quién se parece más? En lo que usted ha visto en el espacio. ¿Alguno de esos en el espacio? Sin mentirles, sin mentirles, el que he visto en el espacio es este. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Ese sí parece extraterrestre. ¿A Cristiano Ronaldo no lo vio? ¿A Cristiano Ronaldo no lo vio? Sí, también. A los dos. Eran dos los que vi. Estaban en parecitos. ¡Ah! ¿A qué equipo le va, José? Nomás que el único que está aquí. ¡Ah! ¿A qué equipo le va? ¿Yo? ¿Algún equipo favorito? ¿De fútbol mexicano? ¿Eh? Los monarcas de Nicaragua. ¡Ah! Bueno, muy bien. Los monarcas de Nicaragua. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues José. ¿José se queda con nosotros todavía? No, José. Queremos agradecer. Muchísimas gracias. Tiene que ir al espacio, David. A sus órdenes. Gracias. Felicidades. Venga a visitarnos más seguido, José. Sí. Por supuesto. Gracias. Puede a las clases de tecnología, clases de ciencia. Bueno, Pilar, vámonos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias.